¿Qué es lo que nos encargamos de mejorar el sistema de comunicación entre los dueños y sus hijos peludos, los perros? Trabajamos problemas de conducta y socialización, conductismo canino, hacemos también terapias de socialización, paseos caninos y trabajamos perros de protección. Esto es un proyecto familiar, mi esposa es la que maneja las redes sociales, con mi hijo trabajo algunos perros para el tema de socialización, para integrarlos en los paseos de manada y en los actuales momentos estamos solo en las redes sociales como Camino Canino, VZLA en Instagram. Por el momento no tenemos una sede física, pero los entrenamientos los llevamos a cabo en Colinas de la California. Tenemos unos espacios maravillosos en el Parque Rómulo Gallegos, en los alrededores de Colinas de la California. Pero además de eso nosotros hacemos trabajo a domicilio, servicio a domicilio, visitamos a los dueños, ahí formalizamos una entrevista, conocemos cuál es la necesidad, si es entrenamiento o ejercicio y a partir de allí podemos llevar a cabo el entrenamiento en la modalidad domicilio. En principio hay que llevar a cabo una entrevista de forma personalizada, donde conocemos además al dueño, a su hijo peludo para ver cuál es la necesidad. Si es un tema de ejercicio, si es un tema de que el perro requiere drenar energía, que generalmente son estos los casos, o hay un tema de conductismo canino, el perro está generando algunos problemas en casa, hay algo que corregir a nivel de casa, entonces ahí se aplica algo de obediencia, se le da estructura al perro, se le enseñan algunos comandos de obediencia básica y además se le dan las herramientas al dueño para mejorar la comunicación con su perro. Por aquí viaja toda nuestra energía, si estamos tenso, si tenemos rabia, si hay frustración, si hay miedo, el perro va a percibir toda esa energía, toda esa energía viaja por este canal de comunicación perfecto. Entonces es importante nuestra energía, el perro tiene la capacidad de percibir toda esa energía. Es simplemente darle al dueño las herramientas para que mejore el canal de comunicación con el perro, que entienda cómo el perro realmente recibe la información. El primer paso es una entrevista, una entrevista de forma personalizada para llevar a cabo el proceso de conocer al perro, de ver cuál es la necesidad, nivel de obediencia básica con socialización. El primer nivel puede ser de 10 clases, en promedio cada clase entre media hora y 45 minutos. ¿Por qué? Porque el perro después de los 20 minutos se satura en un entrenamiento. Ella es Nala, un Rookweiler de 3 años de edad. Nuestro perro monitor por excelencia, la que nos ayuda a trabajar los temas de socialización con otros perros. Es importante cuando hacemos jornadas de socialización que esto se realice con perros que sean estables y equilibrados para que el otro perro que está trabajando con socialización logre integrarse, logre conectarse, logre hacer el vínculo con otro perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!